La quebrada de Humahuaca La riqueza natural y la gran riqueza arqueológica la han consagrado como paisaje cultural de la humanidad, declarado por la UNESCO. Quien pase por la ciudad de Humahuaca pensará que allí el tiempo se ha detenido. Jujuy limita con la provincia de Salta. Donde se puede vivir una aventura sin igual. El tren a las nubes parte de la estación ferroviaria de la ciudad de Salta, capital de la provincia, ubicada a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar. A lo largo de 217 kilómetros, el ferrocarril asciende por la ladera de la cordillera oriental de los Andes, atravesando puentes, túneles y viaductos. El paisaje multicolor de los cerros, producto de la presencia de diversos minerales, se sucede con los pueblitos en que se detiene el tren, cuyos habitantes ofrecen artesanías y productos regionales a los visitantes. Mientras las nubes van quedando atrás, el tren alcanza una altura de 4.200 metros en el punto final del recorrido, que constituye una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XX, el viaducto La Polvorilla. Luego emprende el viaje de regreso entre valles y quebradas. Bordeando la cordillera de los Andes hacia el sur, en la provincia de La Rioja, se encuentra el Parque Nacional Talampaya, quizás uno de los más bellos paisajes jamás vistos. Sobre las rocas pueden verse grabados y realizados por los antiguos habitantes de la región, con figuras de animales, humanas y geométricas de 2.500 años de antigüedad. También el viento ha escrito sobre la piedra, tallando extrañas figuras en los muros del Talampaya. Más de 200.000 hectáreas guardan una gran riqueza arqueológica y paleontológica que ha llevado a la UNESCO a declararlo Patrimonio Natural de la Humanidad, junto al Parque Provincial Ischihualasto, conocido como Valle de la Luna. Al sur de La Rioja, en la provincia de San Juan, se puede observar el espectáculo más impactante creado por la naturaleza. La extrema aridez del llamado Valle de la Luna dificulta la tarea de imaginarse el lugar hace algunos millones de años. Entonces, estaba salpicado de lagunas y habitado por dinosaurios. Hoy, conforma un parque provincial de 63.000 hectáreas, plagado de restos fósiles y rocas de extrañas formas, producto de la erosión del viento. Al sur de San Juan, en Mendoza, el Cerro Aconcagua, con sus casi 7.000 metros, es el pico más alto del continente americano. Y está rodeado por un paisaje único, en medio del parque provincial que lleva su nombre. El viaje continúa hacia el centro del país y allí se encuentra la provincia de San Luis. Su capital fue en sus orígenes una posta en el Camino Real entre Buenos Aires y Santiago de Chile. Pero es la localidad de Merlo, en el extenso Valle de Conlara, el lugar que más visitantes atrae, debido al bello paisaje y a un microclima con efectos beneficiosos para la salud. Continuando el viaje hacia el centro, nos encontramos con la provincia de Córdoba. Una tierra conocida por la hermosura de sus paisajes serranos, que invitan a practicar diversos deportes de montaña. La ciudad de Córdoba es una de las más importantes del país. En ella conviven la arquitectura colonial con los más modernos edificios. En medio de las sierras se encuentran también pequeñas ciudades como La Cumbrecita o Villa General Belgrano, ambas réplicas de aldeas alpinas que cuentan con excelentes establecimientos gastronómicos. En un circuito de 250 kilómetros por pintorescos caminos serranos, se encuentran los establecimientos rurales del siglo XVII, que junto a la manzana jesuítica de la ciudad de Córdoba, todos monumentos históricos nacionales, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La Patagonia ocupa todo el territorio meridional del país. Del lado de la cordillera de los Andes se encuentra la provincia del Neuquén. Allí comienza el Camino de los Siete Lagos, que propone un recorrido por los paisajes más bellos de la Patagonia argentina. Continúa en la ciudad de San Martín de los Andes, a orillas del lago Lácar, en el Parque Nacional Lanín. Y bordea siete espejos de agua, a lo largo de 100 kilómetros. La cordillera de los Andes es el telón de fondo del camino que concluye en Villa La Angostura, a orillas del lago Nahuel Huapi, en la provincia del Neuquén. A 80 kilómetros de allí, también junto al lago, en la provincia de Río Negro, se encuentra San Carlos de Bariloche, una ciudad con variados atractivos turísticos en toda época del año. En verano y primavera, las actividades acuáticas y los paseos de montaña atraen a miles de personas. En invierno, el Cerro Catedral se transforma en el mayor centro de esquí de Latinoamérica, con 70 kilómetros de pistas. Atravesando el país hacia el este, se llega al Océano Atlántico. La Patagonia Argentina constituye una de las más grandes reservas de animales marinos del planeta. La Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, es un escenario privilegiado para quienes deseen observar ballenas, pingüinos, lobos o elefantes marinos en su hábitat natural. Cada año, entre junio y diciembre, cerca de 4.000 ballenas francas se dan cita para aparearse y dar a luz a sus crías, frente a la Villa Balnearia de Puerto Pirámides. Al sur de la península, en Punta Delgada, se puede ver una enorme colonia de elefantes marinos. Un espectáculo totalmente diferente puede presenciarse en el Parque Nacional Los Glaciares, situado al sur de la provincia de Santa Cruz. Concentrando 356 glaciares en una extensión de 600.000 hectáreas, fue nombrado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1981. El más conocido, el Perito Moreno, se encuentra sobre el lago argentino y puede contemplarse desde los miradores de la península de Magallanes, navegando por el lago o caminando sobre el propio glaciar. El glaciar Perito Moreno ofrece un espectáculo único en el mundo, cuando una pared de hielo se desprende y cae sobre las aguas del lago, provocando un gran estruendo. También en la provincia de Santa Cruz, se encuentra la Cueva de las Manos del Alto Río Pinturas. En su interior, se esconden pinturas rupestres con más de nueve milenios de antigüedad. Este paraje ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. El viaje continúa hacia el sur y se llega así a la ciudad más meridional del mundo, Ushuaia, capital de la isla grande de Tierra del Fuego, se encuentra a 3.000 kilómetros de Buenos Aires. Las casas bajas con sus techos de colores le dan un aspecto pintoresco a la ciudad, erigida entre montañas, glaciares, bosques y el mar. Cuesta creer que esta zona de bajísimas temperaturas haya sido habitada por el hombre hace más de 10.000 años. Desde la bahía se observa el hermoso paisaje del Canal del Beagle, y navegando por él, el faro Le Secler. El faro no señala el fin del mundo, pues hacia el sur está la porción argentina de la Antártida. Con temperaturas que oscilan entre 20 y 40 grados bajo cero, los habitantes de la Antártida no ven el sol durante los meses de invierno, mientras que en verano, este no se oculta jamás.